Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un nuevo video de Pokémon Amarillo, edición especial Pikachu Amarillo Seguimos donde lo dejamos, en el monto montero, hablaré muy poquito porque es la una y media de la mañana y estoy grabando a esta hora para traeros los videos, de momento estoy viendo otros, se me está haciendo un poco complicado Vamos a seguir, a ver si nos lo pasamos No, 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 eso no va a ir Amigo, menos mal que me he dado cuenta y que he parado a tiempo porque os estabais comiendo porque no estabais viendo la pantalla completa A ver, esto me lo pongo Aaaaaaqui Aquí Ahora, ahora veis más, creo Esto me lo pongo aquí, para si acaso Vale Vamos Podríamos pasar olímpicamente de esto Pero es experiencia y dinero No he entrenado absolutamente nada Yo me he quedado en los pasos A esta altura el bot tendría como jugar a su Pokémon Es desesperante Pica Pues nada Muy bien Ok ¿Qué es Pokémon? No 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 le quito nada Nada No 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 Vicky, tiene que dar un... ¡No! ¡No! Yo también puedo hacer la atacadera Resiste, resiste Bien, 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 bien ¿Quieres el siguiente? Contra si, si puedo Vale, sí ¿Tiene ataque? No, te veo cada uno tiene ataque rápido En la caja Me lo podría haber ahorrado Si se hubiera hecho el mando de plano O si se hubiera paralizado No era el pacto No quiero salir al curar, te digo No quiero salir al curar A ver Venga ya, venga ya Como le puedes dejar con tan poca vida Necesita un nivel urgentemente Ahí está ese nivel urgentemente Lo hice fatal Creo que voy a ir a comprar repelentes, tío Necesito 25 puntos de vida Que es una poción Desesperante 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 Se que llevamos muy poquito de vídeo Y ya vamos a curar Ese... Ese... Eh... Lo de pasar rápido No se pasa No se pasa Gracias Ese tome Un pecho Está buscando un pañuelo, ¿eh? Un socio, 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 ¿eh? Joder, si te calgo un paso... Un socio, ¿eh? Salió un Pokémon, ¿eh? Voy a intentar ganar todos los combates que pueda... Para... Necesito una obra. Ahora yo lo pienso. youngh Debido. No, no tha... No, tío, no! No לא nooo No no Zero No! No! Vamos a intentar, en este vídeo, salir... Salir de la puta cueva. Por favor justo encima, justo antes de coger el objeto he metido uno en la escalera me puede pillar que fuerte, nuestro trabajo aquí es muy importante ¡Lárgate, niño! A lo mejor debería haber llamado al entrador que empece de Aníbal, let's go pick up pero no entraba este tipo de veneno, me puede envenenar malicioso, soy más rápido, perfecto pirotas de veneno a ver con una jornada ¿cuánto le quitamos? ¡A ver cuánto dura! este tiene que estar crítico el enemigo Ekan sigue atacando sigue atacando yo me voy a quitar más de la mitad de la vida nada al final al celular ha sido para nada pensaba que tendría pirotas de veneno si, cosas así pues eres muy bueno, niño déjalo ahora me encuentro ETH por favor que parenda aparecer porque somos salvajes que parenda aparecer aquí hay un entrador bueno ahora ahora lo veréis mi hijo pero ese era estás aquí para explorar mi hijo joven chalo tío rápida rápida con el nivel de Pikachu antes me enfrenté a un rato de nivel 11 el que tiene un solo que el ufff venga ya señor si le dejé con menos no fue crítico ni nada ¿no? voy a intentar una cosa hijo de perra hijo de satán hijo de satán tío está paralizado ataque rápido unos 30 por de usarlo no a ver siguiente ah un no 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 venga venga siguiente devirtalo eso eso espero efectivo y hemos vencido joder está muy bien y dos pasos dos pasos por aquí hay un montañero por arriba creo que es arriba a la izquierda está un montañero así que si seguimos por aquí con una pokebola aquí no o sea es que el montañero me va a violar me va a hacer un hijo que da una wow me va a ser impresionado porque si eres solo un niño montañero aquí deba dar miedo doble patada un malicioso habría estado bien hostia es verdad que no tiene curado madre mía me van a dar una paliza ah mira el 15 bien, bien, bien más vida es mejor hacer rift en defense o una piota o select rift es mejor a ver cuánto le quita con el jornal vamos a intentar aguantar todo lo que puedo no le hago nada menos mal menos mal este combate ha sido más o menos difícil wow has vuelto a impresionarme bueno, ya sabo girando al final ya sabo girando al final oh, que llego al nido delante se ha notado es que no se que me pueden sacar esta gente si uff, yo es que doy dos, pah, es que doy dos un game forwarding mira, con lo difícil que eso de que salga los niños no deberían molestar a los adultos si tienes un rato de va a ver si se paraliza está paralizado ataque rápido con droguito nada nada una pinca ya pinca ya pinca ya estamos como si no le hubiera paralizado este no le paralizo impactiones se acaban pero es que está estrella pff no es mal ataque rápido y sube de nivel sube de nivel sube de nivel al 18 ya está eh estoy muy enfadado estoy enfadado y me da dinero así que sí por aquí llegaba el team rocket o algo ¿no? aquí era venga me la juego jodiendo hostia así que no sé no toques nada yo encontré estos fósiles son míos cogemos un fósil este tendrá magnumite ¿verdad? guau no 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 está escuchado porque pone anulado eso no sale el océano de botón apuntan ruedas para evitar que se mueva destructor queda mucho ya está restaurado el blanco Ataque rápido, vamos, 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 9A, bomba sonica, los flipo, porque quita 20 del punto Tengo 19, vale, vale, ya está. A ver, depende del último lo cambiaremos, será más general el último, wow, que si cambiamos. Del tirón con con nada. No pienso. Crítico, crítico. Dale, crítico. A 16, perfecto. De acuerdo, los compartiremos. A ver, a quien cogemos. A Kabuto, a Homanoid, Surf, voy a prender Surf, eso está bien. Vamos a, ahora volvemos, voy a ir a curar. Ahora volvemos. Hola chicos, ya estamos de vuelta, tengo al equipo curado. Como vais a ver, Pidgey ha subido un nivel. Ya sé que es el cual voy a coger, el Elix. El, el, el amo Elix, el dios Elix. Era el Elix, ¿no? Ahora es cuando aparece el Team Croquet. Estoy segurísimo de eso. ¡Alto ahí! Ese fósil es para el Team Croquet. ¡Préntate ahora, prepárate a luchar! ¡Dios! 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 Vale, mira, para empezar. Ya es mal. Lo voy a paralizar. No me envenené. No pasa nada, me bajo. No, pero bajo. No pasa nada, pero... Esa ha, ah, no es todo recién evolucionado Nidra, que ha evolucionado a Nidorin. Bien, 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 lo he dicho. Malicioso, tenemos tiempo. Está para que estaba otro malicioso. Estaba el 14, recorremos. Eso no me preocupa, lo más mínimo. Le sacamos dos niveles. Nosotros ya estamos evolucionados. A ver si esa jornada debería ser suficiente. O dejarle con muy poca vida. Suficiente. A ver... A mí me hace que puedo sacar a Pikachu. A mí me hace que puedo sacar a Pikachu. Está muy chulo el negocio. Este no. Esta no. Dañazo, flipa, colega. Flipa, flipa. Unido, bueno. ¿Ataque rápido? No. Le saco cuatro niveles. Me ha bajado un nivel de ataque físico. Esa da del caca que cambia. Es tipo veneno, gas venenoso y miedas dehesa. No es muy efectivo. Un par de maliciosos. Maliciosos. Un par de maliciosos. Un ataje. Tenga buena sustancia. De momento. Dos. Y... Yo creo que es suficiente. Ya le hemos hecho un jornada. Dos maliciosos. Debería de ser suficiente. Pero no. Coffin es mucho más bulky. Muchísimo más defensivo que Kans. No se va a quedar nivel nuevo en el equipo. Eso es particular. ¿Es que un mocoso nos ha derrotado? Me falta el mea afuera. Debemos salir pitando de aquí. Me encanta. Me encanta. Vale. Ya hemos salido de la cueva. No se cuanto nos ha llevado. Vamos a llegar a la ciudad. Vamos a intentar dejarlo allí. Vamos a ver que no haya nada por aquí. Aunque ya no se de memoria. Pero bueno. MT4. Podemos venderle todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vale. Hay que atapar un puto abra ahora. Vale. Así que... Intentar atapar un abra. Lo primero es ir haciendo un pokémon. Y luego ir a esa casa. Curamos. Por favor. Me estoy esforzando mucho en esta guía. Que lo que haremos será hasta la liga pokémon. Y luego poco más. Esta es nuestro Bulbasaur. Me he caído el orfandañado. Cuidado. Hasta. Que si por no. A bebe. Vale. Este es el Odis que sale en el anime. Y que en vez que intenta capturar. Así. Vamos a atrapar un abra. Oh no. Dios mío. Un momento. Un momento. Un segundo. A ver. A ver. Después lo tengo que poner bien. A ver. Que putara. Aaaaa. Venga. Aaaaa. 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 Joder macho. Da. Esto da más problemas. Vale. Quiero la localización. Tío. 5, 6, 7. A ver. 7. ¿Cuál es la ruta 7? Estos son los mejores. La ruta 7. ¿Cuánto? La ruta 7. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah mierda. ¿Cuál es la ruta 7? ¿Cuál es? ¿Sabéis que os digo? Que ven muchos los curvas. A ver. A ver. Vale. Vamos con el monitor. Y lo busco aquí en el móvil. Ahora. Y de mientras. Un momento. Lo he quitado otra vez. Porque. A ver. Quiero saber. Claro. Esto está mal. Ahora. Ahora está. De puta madre. D 갈á. Amor. Allá. ¿Cómo? тебя. Ok. juices, te locajXXXXXXXXXX ¿Ya? ¿ionen? T tables thousand. T me mas, T, ловoха qui. Vabbé, la ruta por el chiodío. La ruta 5, ¿dí? ¡Ven que llamo! Quiero ver una cosa tío. Quiero ver una cosa aquí. Hostia, el puente tío. Robert, hola Aníbal. Sigues avanzando, penosamente por aquí todo va a generar. Atrapea un montón de inteligentes y putos Pokémon. Vale Aníbal, veamos. Oh, a ver cuándo se sacaba el pilloto. Al 18 chaval, al 18. ¿Qué me estás contando? Menos mal que ha sido crítico. El pilloto era en rojo y ya... En rojo y ya... San... San... Tío... Nidori no. Pero es crítico aún. Hostia, si me haces excavar o algo así su equipo veneno. No. Duele patada. Golpea dos veces. A ver si le quito más por nada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, el puente tío. Haz 15, bueno. No falles, no falles. No, no, no. Uff, hostia, puta. Madre mía, me he cagado en miedo, tío. Bacurrero perfecto. Látigo hipercolmillo, ataque crítico. Vamos a trabajar en equipo para derrotar a este. está más débil que los otros el espíritu está más de 18 puede ser, ¿no? sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue no, tío, no me jodas no, tío, no voy por ataque especial así que los subunidos me dan un mal si le queda poca vida lo he ido este se va a hacer de impacto ahí está fuera ahí va a meter a Roberto oye, tranquilo, ya has ganado sabes qué me pasó estuve con Diego y consigue que me haya enseñado sus raros Pokémon y eso añade muchas páginas a mi Pokédex por algo que es mundialmente conocido como Poké Mariano el invento del sistema de almacenamiento de Pokémon para PC como estás usando su sistema de darle las gracias en fin, mejor que no vaya hasta luego vamos a curar y vamos a dejarlo aquí tengo que no ir los dos vídeos y todo eso espero que os haya gustado el vídeo darle a me gusta suscribiros para más y ahora voy a intentar atrapar un abra por mi cuenta vale y voy a verlo bien en fin nos vemos adiós bueno ahora que habéis visto el vídeo queridísimos hijos de puta es hora de que le deis al botón de me gusta al descompartir al desuscribirse y que dejéis un comentario ya que no os cuesta nada son 5 segundos vale os lo espero venga adiós gracias